Diálogo directo. 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 которые destinadas al área de ginecología. Les dijeron no. La emergencia a COVID. Este momento vayan a atender a COVID. Y ni siquiera les han podido cumplir con los contratos de esa mal llamada ley humanitaria. penden en un hilo, penden en un hilo no tienen, ni siquiera pensado poner por ejemplo a los posgradistas en el listado de vacunación y nos dicen que es información reservada con fondos públicos ¿qué quieren? ¿que no nos enteremos de qué? ¿de qué quieren que no nos enteremos? ¿de que han estado vacunando amiguitos por ahí? ¿de que han estado vacunando compadritos por ahí? ¿de qué se trata todo esto? por supuesto que tiene el ministro de salud que ser llamado a juicio político yo no quiero que renuncie no quiero que renuncie no quiero que se vaya a su casa como si nada tiene que venir a rendir cuentas rendirles cuentas a los ecuatorianos de mi ciudad no se burlan nada Cuenca es una ciudad de gente rebelde y estamos hartos del maltrato hartos del maltrato hartos de la sinvergüencería no más se acabó Asambleísta Cuesta ha adelantado conversaciones con sus colegas legisladores para reunir el número suficiente de firmas que respalden este pedido de juicio político y qué posibilidades tiene de que esto prospere al interior de la asamblea ya tenemos experiencias anteriores de pedidos de juicio políticos que no han pasado de eso y que cuando finalmente han logrado pasar después de muchos meses han quedado congelados como es el caso del juicio político al ex ministro de economía al señor Martínez qué posibilidades hay ahora en esta coyuntura con un buen grupo de asambleístas en campaña con un CAL que no se puede reunir porque la mayoría de sus integrantes también están en campaña para que califique los pedidos de juicio político qué posibilidad hay de que esto camine y avance en la legislatura Mire, Lisenia yo también estoy con licencia pero no estoy ni sorda ni muda ni ciega y no me voy a quedar callada nosotros tenemos lista la solicitud para que el día lunes 8 de febrero que me reintegro a mis funciones como asambleísta está presentado ese juicio político y por supuesto que voy a tener las firmas de apoyo he hablado ya con varios colegas asambleístas y yo creo que habrá más de una solicitud y quienes se atrevan en este caso a protegerle a blindarle como ya vimos en otras ocasiones que pretendieron hacer solo demostrarán que son parte del reparto que son parte de ese blindaje no podrán encajonar el juicio político ¿por qué? porque ya reformamos la ley orgánica de la función legislativa ya no puede el presidente de la asamblea blindar a este tipo de funcionarios de este gobierno de incompetentes el presidente de la asamblea una vez recibida la solicitud de juicio político tiene un plazo máximo de 5 días para ponerlo en conocimiento alcalde y que este sea calificado no nos vamos a dejar no vamos a dejar que más ecuatorianos sigan muriendo por la irresponsabilidad de este gobierno no vamos a dejar que sigan en la tron no más sobreprecios en fundas de cadáveres en insumos médicos no más y ahora con las vacunas no más ¿existe la posibilidad legisladora cuesta de que estas solicitudes se unifiquen para que no no se distraiga la atención de los legisladores y se unifiquen en un solo pedido ¿hay esa posibilidad legalmente es posible? sí por supuesto ya lo hemos hecho en otras ocasiones ya hemos unido solicitudes de juicio político habrá que ver qué argumentos se pueden presentar en los otros ¿no? porque el día de ayer por ejemplo se aprobó una resolución pidiéndole al presidente de la república que destituya al ministro de salud pero ya sabemos cuál es la respuesta del presidente ¿no? ya lo hizo con la ministra de gobierno María Paula Romo por ejemplo también que hubo una una resolución parecida efectivamente hubo una resolución parecida una resolución también pidiendo la salida del expresidente del directorio del IES que yo misma presenté tuvo apoyo mayoritario en la asamblea pero que sale el presidente inmediatamente a respaldar y a solapar a estos señores que lo único que hacen es reírse de los ecuatorianos perdónenme la indignación pero créanme que lo que estamos viviendo es es increíble parece que estuvieran contándonos una historia de terror es increíble ¿cuáles son las causales específicas? usted decía que no sabía por dónde comenzar pero tiene que haber causales específicas para solicitar este juicio político ¿cuáles son esas? aquí hay un incumplimiento de funciones clarísimo primero una falta de transparencia absoluta en cómo se va a manejar el plan de vacunación hoy día uno de los médicos contaba que había llegado un primer listado con muchas irregularidades al hospital que ellos se habían puesto duros y que habían logrado cambiar ese listado lleno de irregularidades falta de transparencia ocultar la información y déjenme ir un poco más allá incluso tráfico de influencias tráfico de influencias porque aquí como digo el primo la mamita el tío los cercanos no, no así no funcionan las cosas no funcionan las cosas falta de ética falta de todo falta de todo ¿se pueden incluir otros temas adicionales a este de la vacunación de esta aplicación hasta cierto punto irregular del plan piloto de vacunación como por ejemplo el tema de los carnés de discapacidad donde tampoco ha dado las respuestas adecuadas el mismo tema de haber nombrado autoridades en los hospitales que permitieron este reparto por el que ya están algunos personas procesadas todos estos temas se pueden incluir en este pedido se pueden incluir sin ningún problema adicional a eso la desinformación porque hasta el día de hoy los ecuatorianos no tenemos claro cuántos ecuatorianos han sido contagiados cuántos ecuatorianos han fallecido qué sucedió en las primeras épocas de la pandemia en los primeros meses recuerde usted cadáveres en las calles dónde están qué pasó se respondió a sus familiares vea si es que empezamos a poner todas las causales y todos los argumentos que tenemos sobre la ineptitud manifiesta con la que han manejado la pandemia con la que han manejado el sistema de salud probablemente haríamos una enciclopedia en lugar de juicio político legisladora cuesta qué pasará en el caso de que el presidente de la república digo en el hipotético caso de que el presidente de la república coja este exhorto esta resolución esta exigencia de la asamblea nacional en el sentido de que se pare de sus funciones al ministro de salud ustedes igual van a seguir adelante con este proceso de intervención yo no quiero que se vaya tranquilo a su casa yo no quiero que le destituyan y se vaya a pasear por ahí yo quiero que venga a rendirles cuentas a los ecuatorianos a través de la asamblea nacional y quiero que tenga la censura respectiva para que no vuelva a la función pública a seguirse burlando a la gente si renuncia no nos vamos a quedar ahí y hemos visto que muchos salen así rapidito diciendo renuncio antes de que se les llame a rendir cuentas o antes de que se les cuestione cualquier cosa no aquí no va a ser igual aquí no va a ser igual tendrá que rendir cuentas no me importa si es que renuncia si le destituyen el mismo presidente no me tiene sin cuidado tendrá que aclararnos a los ecuatorianos a través de la asamblea nacional todo lo que ha estado sucediendo en torno al tema vacunas y por supuesto a la pandemia mientras esto avanza en la asamblea en el plano político se anuncian denuncias en el tema penal a la fiscalía por varios frentes la defensoría del pueblo uno la acción jurídica que hace una serie de abogados otra denuncia usted cree que se debe dar paso también a estas a estas investigaciones la fiscalía debe ahora sí actuar y demostrar que no es un ente que está parcializado en ciertos casos y debe investigar posibles irregularidades en esta administración de las vacunas es obligación de la fiscalía investigar si la fiscalía está teniendo denuncias si se están presentando denuncias es obligación investigar no es una atribución de haber no no obligación y un llamado y un llamado a la justicia vea lo que ha sucedido el día de hoy con un conocido presentador de televisión con Efraín Ruález imagínese todavía veo las noticias que dicen el presunto asesinato ¿cuál presunto? ¿cuál presunto? ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿qué estamos buscando? ¿qué es lo que queremos? ¿en qué país estamos? ¿en las calles? ¿delincuentes? ¿y los ciudadanos? nada para finalizar asambleísta cuesta usted cree que está este cambio un posible cambio en la interpelación que derive en el cambio del ministro de salud va a mejorar la administración de la crisis sanitaria en el país va a mejorar este plan de vacunación tomando en cuenta que esta es una política de estado que el funcionario finalmente responde a una política de estado a las órdenes del presidente de la república ¿usted cree que se sintiera la ausencia así no la reemplacen por nadie con la ineptitud con la que han manejado si quedara vacante el cargo de ministro créame que los ecuatorianos ni siquiera sintiéramos ni siquiera sintiéramos sí han habido políticas que son absolutamente absurdas el día de hoy justamente se hizo un planteamiento por parte de los médicos ¿por qué no permitir que el sector privado de la salud compre al gobierno al mismo gobierno al mismo estado como no tiene plata el estado que compre las vacunas quien tiene dinero va y vacuna a la mamita en el sector privado ¿no es cierto? y así el sector público puede encargarse de los más vulnerables y de los que menos tienen se libera el sector público de una carga tremenda y no solo eso han propuesto incluso cómo funcionan las derivaciones por ejemplo del IES o las derivaciones del ministerio de salud pública cuando no pueden derivan a clínicas privadas que ya están o hospitales privados que están ya dentro del sistema si se les paga tarde mal o nunca pero como decían los médicos el día de hoy estamos dispuestos a asumir ese riesgo si es que alguien no tiene para pagar la vacuna y el sistema de salud está colapsado va y saca su código en el IES va y saca su código en el ministerio de salud se acerca a uno de los hospitales privados de la red y se le vacuna de manera gratuita el sector privado ya se enterará después con el público ya sucede eso en el Ecuador pero ni siquiera tienen esa visión ni siquiera tienen esa idea y también ya me genera cuestionamientos me genera suspicacias porque encerraditos decidiendo espero que no sea por troncha y otra de reparto para finalizar legisladora Cuesta hay denuncias de médicos que aseguran que no han recibido la dosis de la vacuna contra el COVID-19 sin embargo sus nombres aparecen en carnets de vacunación y precisamente esto ha pasado en el Azuay usted conoce algo al respecto ha llegado usted ese tipo de denuncias o los médicos que le acompañaron a su rueda de prensa conocen de esas denuncias he tenido denuncias de todo tipo y muchos médicos también tienen la preocupación de las represarias que pueden tenerse en contra de ellos precisamente por estas denuncias muchos de ellos hoy día me escribían y me decían queremos estar ahí pero ya nos han dicho que cuidado ya nos han dicho que cuidado entonces estamos rodeados de actos y de una barbaridad que realmente imagínese lo que es que alguien conste en un carnet de vacunación que no se le ha puesto la vacuna no va a tener posibilidad después de vacunarse o como nos están ocultando información cómo se puede dar seguimiento a aquellas personas que si tuvieron la primera dosis de vacuna se la merezcan o no sí o debían ser vacunados o no en esta primera fase cómo dar un seguimiento para que reciban su segunda dosis porque entiendo que puede tener graves consecuencias en no recibir la segunda dosis hasta en eso no piensan hasta en eso no han pensado por eso se necesita transparencia en la información justamente que es lo que no quieren dar muy bien muchísimas gracias asambleísta cuesta por su tiempo por la información que nos ha proporcionado y estaremos pendientes de cómo avanza este proceso de interpelación en contra del ministro Juan Carlos Ceballos titular de la cartera de salud gracias a la legisladora Lourdes Cuesta asambleísta independiente